Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Star Luna. Y el día de hoy les voy a enseñar todas las maneras que encontré para hacer al gato banana. O al banana gato. Ustedes decidan. Y recuerden chicos que todos los códigos que voy a utilizar aquí en Brookhaven son de manera gratuita. Pero solamente se pueden utilizar aquí en este juego o en otro juego que les permita utilizar los mismos códigos. Pero si ustedes quieren comprar los objetos que voy a utilizar para este video, pues pueden buscar el link en la caja de descripción. Porque allí les voy a dejar todos los links que esté utilizando para este video. Así ustedes podrán entrar directamente al objeto y comprarlo. Y bueno chicos, antes de comenzar les recuerdo que si no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo a este canal. Y vayan después a ver todos los videos que tengo respecto a los códigos o lo que ustedes quieran o les guste de mi canal. Y también les recomiendo que vayan a buscar el video donde les enseño como hacer un pase para que puedan jugar en Please Donut. Porque en ese juego les pueden donar de manera gratuita algunos Robux. Así que también voy a dejar ese link en la caja de descripción. Así es que allí pueden buscar todo lo que necesiten. O también pueden entrar a mi canal. Como ustedes prefieran. Y bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar a armar nuestro lindo gatito. Así que chicos, ahora voy a comenzar a darles el código del traje del gatito que va a ser de color amarillito. Y este es el primer código chicos, que es el pantalón. Pero antes yo voy a quitar algunos de los accesorios que ya tiene. Porque si no se ve medio raro, todo encimado. Ahora sí, ya no tengo nada encima. Así que les voy a dar el siguiente código que es la camisa clásica con sus manguitas. Y ahora sí chicos, ya tenemos el traje completo de nuestro lindo gatito. Pero primero hay que quitarle estos aretes. El siguiente código es de una colita de gato. Pero también les voy a dar otro código. Para que ustedes tengan dos opciones para elegir. Así que este es el código de la otra colita. Y miren, una colita va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Ustedes elijan la que más les guste. Yo voy a elegir para este video la colita que está hacia arriba. Ahora sí chicos, aquí está el código más importante de este video. Bueno, uno de los más importantes. Que es la cabecita del gato. ¿Y qué opinan de esta cabecita? Se ve muy tierno, como que me da tristeza. Además parece, mi gato parece un gatito desnutrido. No sé, como que no come o muy delgadito. Miren, ya lo hice chiquito. Como que ya agarró más cuerpecito. Vamos a hacerlo otra vez más grande. Y ya se ve un poco menos largo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, ahora les voy a dar este código que es el de la banana. Pero como pueden ver, es una banana que lleva en la cabeza. Y bueno chicos, ya me vine aquí a mi editor de avatares. Para modificar un poquito el cuerpo de mi gatito. Porque quiero que se vea como más chiquito, así pachoncito cuando están bebés. Ven que se ven así muy lindos, muy tiernos. Entonces, lo que voy a estar haciendo aquí es cambiarle las piernitas para que se vean un poquito más anchas. Ustedes pueden poner la pierna que más les guste o como quieran. Si quieren un gatito flaco, pues pongan flaquito. O más llenito, pues ya le ponen así sus piernas todas. Y finalmente, pues le cambio aquí donde está su anchura. Y así queda nuestro personaje. Y que ahora voy a regresar a Brookhaven. Y listo chicos, ya estoy aquí de regreso a Brookhaven. Y aquí estoy viendo aquí un chismecito porque se están arreglando para irse quien sabe a dónde. Están haciendo amigos. Ya saben, a quien no les gusta el chisme, ¿verdad? No sé qué está pasando porque acabo de llegar. O sea que llegué tarde al chismecito. Entonces, vamos a ver a qué conclusión llegan. A ver, vamos a ver qué hace. Y miren, le está proponiendo que se vayan a la escuela. A estudiar, me imagino, ¿verdad? Hay que estudiar y sacar puro 10. Y dice, nadie va. Sí, cierto, nadie va a la escuela de Brookhaven. ¿Qué les pasa, chicos? Y miren, a la chica también le da risa. Dice, nos ponemos aquí. Se ponen que, ¿a qué van a hacer? ¿A estudiar o qué? A ver, díganme, díganme. No, no sé. Dice, si quieres. Oh, se aceptó la chica. Y el chico le dice, ven. Oh, y miren, se pone esto. Feliz, si quieres. Y se van. Mira, ya se fue el chico. Y ahí va la chica detrás de él. Oh, miren, allá van felizmente. Pero bueno, chicos, imaginemos que se van a ir a estudiar justamente a la escuela, ¿verdad? O pongan en los comentarios qué creen que fueron a hacer en la escuela. Bueno, ahora voy a ser chiquito aquí a mi gatito. Y miren qué ternura. Ay, me encanta, lo adoro. Se ve muy lindo. Miren, vamos por acá, vamos por allá. A ver, vamos a meterlo aquí a la piscina, a la piscina, a la fuente. Y bueno, chicos, después del chismecito incompleto, ahora les voy a dar las claves de otras cabecitas para que puedan elegir la que más les guste. Pero primero le voy a quitar la cabecita y luego les voy a dar el código, que es este, chicos. Y miren, ¿qué les parece esta carita? Se ve más triste que la que tenía, ¿no? Pero se ve muy tierno, así es que lo voy a hacer muy pequeñito. Y listo, chicos, ya está nuestro pequeño gatito banana. Que corre muy tierno y que además vuela. ¿Qué les parece? Qué buen truco, ¿verdad? Y bueno, chicos, ya lo hice aquí grande otra vez porque les voy a dar el siguiente código. Este código es de esta linda cabecita grande y cuadrada. Y miren, chicos, si lo hacemos pequeñito se va a ver también muy lindo y muy tierno. Me gusta cómo se ve. Ahora aquí está este otro código de esta carita medio linda también. Se ve como, ¿qué hago aquí? Como si estuviera perdido. No sé. Pero también se ve tierno. Pero bueno, chicos, ahora les voy a poner un código de otra cara de gato que se ve muy raro. Y miren, chicos, su expresión está muy rara, pero muy chistosa. Es como un gato tocedor. Creo que así se llama, o el gato tocedor. Se ve muy extraño. ¿Podría asustar a algunas personitas o hacerlas reír? Miren, aquí hay unas víctimas. Miren, aquí están dos chicas para hacerles alguna maldad. No sé, a ver, a ver si me ven. Miren, ¿ya vieron? Me dice, vete. Es amigo, le dice a la chica. Aquí está corriendo. Ah, creo que es a la chica. Guau, pero la chica quiere que la adopte, pero ella dice que no. Ay, qué feo. Sentí feo mi corazoncito. Solo por eso, ahora les voy a poner este código de un gatito que tiene una cara como de enojón. Ay, pero miren, la chica sigue persiguiendo a la otra chica diciendo que la adopte. Pero la otra chica no quiere y la otra está insistiendo. Miren, aquí está el código. Y miren su cara de enojón. Me enoja. Vamos al chismecito. A ver, ¿qué le dice a la otra chica? ¿Qué le contesta? Miren lo que la chica de negro le dice. Porque no me importa si son premier o no. Y la de las trencitas le dice, que no tengas robux no es mi problema. Bueno chicos, pues este problemita parece algo fuerte entre ellas. Pero qué chismoso soy, ¿verdad? Ay, toda preocupada. Y bueno chicos, aquí les dejo otro código de esta carita rara que parece de un gato guapo. Algo así dice en su descripción. Y estas chicas siguen discutiendo. La otra dice que algo sobre robux y la otra le dice, ¿y a mí qué? Parece que la chica de negro ya no le está insistiendo y ya cada quien se va a su lado. Pero qué triste historia con estas chicas que la otra no quiso ser su amiga. Pero ni modo, no se le puede obligar a nadie a ser amigo de otra persona. Y bueno chicos, ahora les voy a dar el código de un plátano completo. Pero antes, miren, aquí se me acerca una chica y me está preguntando esto. Ya vi, es una canción, el que dice, compa, ¿qué le parece esa morra? La que baila sola. No me sé toda la canción, pero sí la he escuchado. Ay, cielos. Ah, ¿me gustaba para mí? Ah, pues sí, mira, ella sí se la sabe. No sé, pero tal vez me encontré a alguna youtuber que esté haciendo algún video. Y miren, ahora escribió Bella. Le voy a poner, y la bestia. Qué humor tan raro tengo, ¿verdad? Ah, no, era Bella, ella sabe que está buena. La otra chica sí se lo sabe, pero yo no, chicos. Pero ya me escucharon cantar más o menos, y canto horrible, ¿verdad? Ya llegó este chico pensando que aquí hay chismecito. Pero no, chicos, aquí están regalando canciones. O bueno, están haciendo canciones. O concursos, no sé qué sea para esto. Un video para canciones o algo así. Y ya vieron, acabo de llegar a esta camioneta muy violentos y a disparar como locos. O sea, ¿qué es esto? Esto se volvió muy violento, chicos. Sí, ¿es un asalto o qué? ¿Qué es esto? Por Dios, voy a ponerme ahorita así como en el suelo como si me hubiesen lastimado. Ah, me dio una bala. Ah, ayuda, ayuda. ¿Y cómo quedaron todas las huellitas de las balas a mi alrededor? Ay, llegué a este lindo diciendo... Banana Cat. Ay, qué ternurita. Oh, está preocupado por mí. Y todos disparando allí. Ay, ya me dieron un arma. Bueno, está bien, lo utilizaré. Ay, qué lindo. La ternurita dice que me den respiración de boca a boca. No, gracias. ¿Y qué tal si ni siquiera se lavaron la boquita? Ay, no, qué asquito. Lábansele la boca, chicos. Y bueno, chicos, aquí voy a poner... Voy a sacar un globito para que se vea como más amigable esto. A ver, vamos a ver qué reacción tiene con el globito. Creo que ninguno. Siguen disparando. Les vale maíz. Pero bueno, chicos, vamos a hacer los chiquitos. Ay, miren, llegó una chica a robarme. Ay, qué tierna, me va a adoptar. Ay, me está invitando a comer. Ah, no. Es lo que trae de ahí de las compras. Ya me abandono aquí porque no hago nada. Bueno, adiós, chicas. Adiós. Ya, mejor regreso a mi video porque tengo que darles todavía algunos códigos, chicos. Muy bien, chicos, ahora sí continuemos con esto de los códigos. Y bueno, ahora voy a quitarle el platanito de la cabeza, chicos. Y este es el siguiente código. Es otra banana, pero no le queda bien a la cabeza que tiene puesta. Así es que le voy a quitar la cabeza. Y miren, es una banana con solamente una boca. Parece que esta banana no va a quedar con las cabezas que ya les puse anteriormente. Así es que si ustedes quieren hacer la prueba, pues hagando. Pero seguramente no les va a quedar. Y bueno, aquí está otro código que... Ups, me equivoqué. Es de un gatito banana. Y se ve muy tierno. Es para la cabeza. Ahora sí, chicos, aquí está el código de una banana completa. Pero como pueden ver, le hace falta una carita. Así es que vamos a probarle alguna de las caritas que ya utilizamos anteriormente. Y bueno, chicos, aquí está uno de los códigos que ya le probé anteriormente. Y miren, no le va la cabecita, no le queda. Aquí está otro código. Quitamos la cabecita y miren, tampoco se ve bien la cabeza. Bueno, la cara. No se ve adentro del platanito. Se ve raro. Y aquí está también otro código. Miren, tampoco le va muy bien. Y bueno, pues vamos a seguir probando el siguiente código. Y miren, tampoco le queda bien la carita adentro del plátano. No se ve nada bien. Aquí ya no me agarró el código. Creo que puse el mismo. Vamos a ponerle otro código. Este no, no se ve nada para nada, chicos. Esto no es una buena idea. No lo hagan ustedes porque ya lo estoy probando aquí. Y miren, no, ninguno. Ninguno de estos códigos le ha quedado a este platanito. Ahora voy a poner el código del gatito enojado. Y miren, este sí se le ve más o menos. ¿Qué opinan? ¿Se ve bien o no? Creo que este sí le está quedando no muy bien, pero se ve mucho mejor que todos los demás que ya le probamos. Y bueno, chicos, pues miren, este último definitivamente no le quedó. Así que chicos, espérense porque encontré unas mascaritas. Y aquí está el primer código. Y miren, este sí se le ve muy bien su carita de gatito adentro de este platanito. También encontré esta otra carita. Y miren, se le ve muy tierno también. Ya tenemos otro gatito banana o banana gatito. Y finalmente, esta otra mascarita se parece a la anterior, pero con dos colores. Y también se ve muy lindo. Y bueno, chicos, antes de terminar este video, pues les quiero pasar estos tres códigos de accesorios para la cabeza, que es de un gatito y dos bananas, dos gatos banana. Y finalmente, el código de esta linda bananita, chicos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal. Si todavía no se han suscrito, déjenme un like, su like. Y pues déjenme en los comentarios qué les pareció este video y cuál fue su gato favorito. Y vayan a ver los demás videos para que también me dejen su opinión. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Los quiero. Bye. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.